El Tribunal Oral de lo Penal de Portomont condenó a Verónica Sáez Prieto a 15 años de presidio por el homicidio calificado de Paola Cerda, la mujer de Puerto Varas, cuyo cuerpo fue encontrado sin vida en junio del 2011 con cerca de 40 apuñaladas. La pena dictada fue solicitada por el fiscal Nain Lamas en representación del Ministerio Público tras investigar junto a la Brigada de Homicidios de la PDI a la única imputada por este crimen. En reemplazo de Lamas, a la lectura de la sentencia asistió el fiscal Daniel Alvarado, el que se mostró conforme con la pena. Realmente para una familia nunca ninguna sentencia va a poder dar paz porque es un hecho de características además inusuales en una localidad como Puerto Varas. Pero dentro de lo que corresponde efectuar en la búsqueda de la justicia concreta en este caso, para nosotros hemos obtenido lo que veníamos pidiendo. Ambas mujeres se conocieron la misma noche de la agresión, luego de ser presentadas por el médico del consultorio de Puerto Varas, Eduardo Vázquez, quien fuera recientemente desligado a sus funciones. La condena de 15 años de presidio mayor contó con los votos a favor de los jueces Francisco del Campo y Patricia Miranda y con el voto en contra del magistrado Jaime Rojas, quien era partidario de 10 años de un día de castigo. Sin embargo, los 15 años de cárcel que recibió Verónica Sáez, autora confesa de este homicidio calificado, si bien dejó conforme a la fiscalía, la familia de la víctima expresó tras la audiencia su inconformidad por esta condena. La familia alegó que las pericias investigativas dejaron en evidencia la premeditación y alevosía, por lo que el castigo debería haber sido de 20 años de presidio como mínimo. Tras la sentencia, la autora del crimen pidió a los jueces que se ordenen medidas de protección a su favor en la cárcel de Alto Bonito, argumentando que al interior de este recinto carcelario tenía amenazas de muerte en su contra de parte de otras condenadas.